Aunque no es un luchador oficialmente retirado, es grato saber que Supercalo está de regreso en la lucha libre y se presentará el domingo 11 de diciembre en la bodega Soccer en Guadalupe, Nuevo León, a una cuadra de la Clínica 4. Ahí estará el ex estrella de AAA y de WCW, un elemento que a pesar de haber perdido la máscara, dejó una honda huella entre los fanáticos, especialmente los de AAA, desde que ganó la máscara de Winners en Triple Manía 3. Para volver a ver a Supercalo, toda la banda de Monterrey tiene que ir a este evento y no perderse para nada esta oportunidad, banda. Ok Monterrey, ponte atento ya. Tu amigo Super Supercalo te invita este domingo 11 a las 5 de la tarde en la bodega Soccer. Acuérdate, en la bodega Soccer este domingo a las 5 de la tarde, te invito a tu amigo Super Supercalo de regreso en Monterrey. Regios, pónganse atentos ya. Coman frutas y verduras, su amigo Super Supercalo. Suscríbete a The Lucha Station.